Con barrida a expensas de los leñadores de las Tunas, los elefantes de Sin Fuego se ratificaron en la cima de la zona occidental durante la continuación de la Serie Nacional de Béisbol número 50. Ahora la manada de Paquidermos que dirige el técnico Hiday Abreu archiva 45 victorias con 24 derrotas y confirma sus intenciones de incluirse en los play-offs por segunda campaña consecutiva, cuando a falta de 21 desafíos lidera su apartado geográfico con cómoda ventaja de 5 juegos sobre la Habana y Pinar del Río, 6 sobre Santi Espíritus y 11 y medio sobre el Maltrecho Industriales. Sobre el último compromiso ante los tuneros, Sin Fuegos reafirmó que en su cuartel general del Estadio 5 de Septiembre resulta casi imbatible. De su cosecha ganadora, un gran total de 26 sonrisas las ha logrado en el gigante de Bonneval frente a solo 10 de Escalabra. En rol de visitantes, los elefantes suman hasta el momento palmarés de 19 éxitos y 14 caídas. La afición de casa celebró durante el fin de semana la victoria 11 de su astro Norberto González, el salvamento 18 de Duniel Ibarra, indiscutible líder en ese departamento, y el honrón 16 de Yaciel Puig, uno que parece haber reencontrado su habitual forma, algo indispensable en las aspiraciones del conjunto, el cual demostró con creces que pueden ganar aún sin la presencia de José Darío Abreu. Y hablando de Pito Abreu, los seguidores de la Escuadra Cienfueguera volverán a disfrutar su desempeño a partir de mañana martes, cuando el recio toletero debe reaparecer en el primer juego frente a Santiago de Cuba. Cuatro serán las subseries consecutivas en la carretera, pues luego del enfrentamiento en el Guillermo Moncada, los elefantes mantendrán la condición de visitantes en Guantánamo, Las Tunas y Camagüey. Ya para el final de la etapa regular, regresarán a casa para efectuar los últimos tres compromisos como locales, al recibir a santiagueros, guantanameros y los gallos de Santiespíritus. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticur.